...estaba Paulo Enrique Ganzo al lado de Arouca. El general que le pertenece a Lauric lo va a tomar que esa sola, este es Neymar. Neymar, falta de Guadalupe y tarjeta para el capitán de Lauric. Sí, ya empiezan a ser recurrentes y Silbera hace bien castigarlo con la molestación. Fue muy dura la entrada de Guadalupe sobre Neymar. Bien amonestado.